¡Buenos días! Daylut, Daylut González, Jensi, Yvonne, Milagro, Carmen, ¡Buenos días, Dati, Muriel, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo vas a ver este acá? ¿Cómo vamos, cómo vamos? Madre mía, por ahí le publiqué en Instagram como a las 12. El entrenamiento, ¿sí? Para que quedara el regulatorio. No sé si alguno lo activaran, otros no, pero bueno, aquí estamos. Recuerden que estamos activos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estoy viendo que me hice el móvil, pero me quedo así de lado. Vamos con toda la actitud. Usted no sabe cómo yo me prendo para agarrar a mi estropello, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, vamos con todas. Gracias por todos los que me han enviado estrellas. Gracias por conectarse en YouTube, en Facebook, en Instagram. Vamos con todas. Último jueves, señores, del mes de octubre. Vamos a poner la actitud. Ya se está yendo la semana. Nos queda jueves y viernes. Bueno, y sábado para el que por allí se peló. Así que vamos con todas. Madre mía, estoy viendo que estoy alejada de este. Ya va. Venme, yo lo ruedo. Ahora sí. Chía con niña marca. Yo trabajé en Chía vendiendo obleas. Siempre estoy contigo. Jensi, buenos días. Ay, Dios mío. Pasan los nombres muy rápido y yo estoy medio ceguita. Dayana. Vamos con todas, señores. Yoa. Vamos por esas piernas y glúteos. Hola, Plaquita. Buenos días. Hola, Giselle. Buenos días. Y un castillo. Elizabeth. A ver, vamos a esperar que se vayan conectados. Recuerde compartir el envío para apoyarme. A todas las personas que les gusta siempre el contenido me pueden apoyar compartiendo, compartiendo, compartiendo. Así que vamos cerca de la meta. Así que ¿cómo podemos lograr alcanzar un millón de ñapas? Compartiendo, señores. Compartiendo. Bueno, arrancamos un minuto. ¿Listo? Estoy bajándole más porque siento que está muy alto. Por cierto, por allí me estaban diciendo de Adriana, ¿por qué le bajas tanto a la música? Facebook ahora tiene nuevas políticas y si voy a hacer ejercicio, lo que predomina es el ejercicio, no la música. Si ellos ven que la música está más alta, que la persona que está entrenando pueden bloquear el envío. Por esa razón le tengo que bajar bastante a la música y por otra porque a veces siento que hablo muy fuerte y me dicen, ¿estás gritando? Eso no me importa mucho, pero sí me importa que no nos vayan a bloquear Facebook. Por esa razón bajo más la música para que usted me escuche. Reina, gracias por las doscientas estrellas, reina. A ver, señores. Ocho y treinta y cuatro. ¿Qué necesitamos para hoy? ¿Qué necesitamos para hoy? Una silla, un tapete y nuestras mancuernas. Opcional, liga. Si usted tiene liga, aprovechela y las utiliza. ¿Listo? Repito lo que necesitamos para hoy. Una silla, un tapete y nuestro pesito. Así que ponmele actitud. Vamos a darle con todas. Y vamos, 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 señores. Estoy esperando a ver. ¿Quién me da señas? ¿Ya compartieron o no lo compartieron? Vamos, ya saben la razón por la cual le bajo un poco de volumen a la música porque hay dudas políticas en Facebook y no debe predominar la música, sino el ejercicio, que en este caso es lo que yo estoy dando. Entonces, ¿el Facebook aún no se conecta? Sí, estoy conectada por Facebook. Yo no sé si tengo... Tengo acá 5600 personas conectadas en Facebook. Pero no sé, no sé, no sé si está teniendo problemas. Yo creo que no. Pero bueno, estoy esperando aquí. Voy a pasar lista y arrancamos, ¿sí? Gracias por entrenar conmigo. Vamos con todas, señores. Esta semana para mí ha sido dura. Usted es una persona aquí, pero de aquí para atrás hay una vida, pero aquí estamos, dándolo mejor, poniéndole actitud en cada entrenamiento. Así que vamos, vamos a darle, ¿sí? Dígame presente. Aquí sigo con usted, motivándolo. Así que levántese. ¿Usted tiene problemas? Yo también. ¿A veces es flojera? Yo también. ¿Tiene sueño? A veces yo también. ¿Tiene un dolor? A veces yo también. Y aquí estoy siempre dándolo mejor. Así que levántese, compártelo en vivo y dígame presente. Venezuela, Colombia, Brasil, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, España, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Portugal, Francia, Bélice, Cuba, Puerto Rico, Italia, Uruguay, República Dominicana, Canadá, Panamá, Estados Unidos, El Salvador. Yo creo que me salte más de uno, pero vamos con todo. Es que ya me fui, me fui seis minutos. Vamos con toda la actitud. Gracias por compartir. Vamos, López, me voy tratando. Vamos, vamos, suelta la pereza. Levántese. Olvídese un ratito de tantas preocupaciones del estrés, de la casa, de los hijos. Este tiempo es para ustedes. Yo soy mi propio reto. Y me voy tratantito. Vamos. Eso. Vamos, vamos a tu ritmo. ¡Epa! Vamos, quiero que lo mantengas a tu ritmo. ¿Saben qué? Hoy voy a usar ligas para calentar. Sí, me la voy a poner. Adriana, ¿qué pasa con los que no tienen ligas? No pasa nada, señores, ¿sí? Hay personas que tienen ligas. Es justo que la utilicen. Entonces, hoy vamos a calentar con los que tienen ligas y con los que no también. Así que, usted sabe que yo casi nunca caliento con ligas. Hoy vamos a entrar en el grupo que tiene ligas. Hay muchos en el grupo que ya han comprado sus ligas. Así que, vamos. Desenvolve. La hoy voy a entregar aquí con la liga. Con los menos calentamientos. Eso es. Arriba. Vamos, vamos. Madre mía, que se me baja. Manténlo conmigo. Vamos, que quiero motivar a la gente que tiene ligas, que la puse, que son muy buenas. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos, uno. Media yupi. Media yupi. Eso es. Abro y cierro. No quiero que se me limite si no tiene ligas, ¿sí? Yo voy a ver con ligas, señores. Ya es momento que usted vaya avanzando. Si tiene ligas, utilícela. Si no tiene, pues no pasa nada. Las limitaciones están acá en la mente. Así que, con toda la paga mía. Esto es como un esfuerzo extra. Vamos, ocho más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Subo la liga. Elevación lateral de pierna. Vamos, chile. Me mantengo allí. Arriba. Eso es. Madre mía. Arriba, arriba. A tu ritmo. Dios mío, la liga ya me puso a terminar la pierna. Eso. Vamos. Sube la liga. Ocho, arriba. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Te confieso que ya esté subiendo. Subo. Arriba. Vamos, vamos, vamos a tu ritmo. Eso es. Con toda la actitud. Subo. Ocho. Arriba. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Patada de glúteos. Conexión mente-músculo. Voy atrás. Me voy. Manténlo a tu ritmo. Vamos. Apriendo glúteos. Eso. Manténlo, manténlo, manténlo. Madre mía. ¡Ja! Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Ponexión mente-músculo. Tres. Dos. Uno. Cambio. Atrás. Vamos, vamos. Quiero que sientan en el trabajo. Aprieten glúteos. ¿Ok? Siéntame ahí. Aprieto. Aprieto. Eso es. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Madre mía. Uno. Arriba. Sentadilla. Voy caminando frontal. ¿Listo? Vamos, Raquel, que tú puedes. Sentadilla. Camino. Eso es. Voy atrás. Vamos. Entrando en calor. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Haz tu ritmo, que así puedes. Con toda la actitud. Tres. Último. Nueve, señores. Casi, casi, que llegamos. Tres de mano. Vamos. Ocho. Atrás. Siete. Eso es. Seis. Atrás. Cinco. Cuatro. Vamos a tu ritmo. Tres. Dos. Dos. Y uno. Me quedo acá. Voy abajo. Agancho de los hombros. Cuarta recta. Y me voy. Eso es. Vamos a tu ritmo. Veinticinueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y voy acá. Pantorrilla. Acá en cústica. Sube. Vamos. Activando allí. Mi tobillo. Arriba, arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Marcho suave. Marcho suave. Finalo. Exhalo. Finalo. Exhalo. Eso es. Madre mía. Vamos súper bien. Voy aquí. Ya me quito la liga. Sí. No me gusta cuando alguien me ve con liga y me dice, ay, no, pero es que tienes liga. Excusa, señores. No se limite. No se limite que usted tiene grandes cosas para dar. Agarra el peso que tenga. Vamos sentadilla a dos tiempos. No hay excusa. Diga, yo soy mi propio reto. Voy abajo. Sentadilla a dos tiempos. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Arriba. Una variante puede ser. Bajo controlado. Subo. Bajo controlado. Subo. Voy a empujar fuertemente mis bravos, mi planta de pie, hasta el suelo. Subo así. Empujo. Listo. Agarra el peso que tenga. Yo sé, tengo peso nuevo, pero es que yo empiezo con este. Vamos, vamos, vamos. Dobre tiempo. Arrancamos. Manténlo a tu ritmo. Diez repeticiones. Nos fuimos. Tres. Dos. Uno. Sentadilla. Conexión metemos con los andos controlados. Uno. Dos. Arriba. Subo con la fuerza. Espújense al suelo. Dos. Abajo. Tres. Buena playa. Cuatro. No me bloquee rodillas. Vamos, no mete rodillas. Al frente. Cinco. Cuatro. Cuatro. Seis. Arriba. Contro lado. Siete. Eso es. Ocho. Vamos a tu ritmo. Con eso metemos por los nueve. Y diez. Madre mía. ¿Qué ya sentí? Ay. Ay, ay, ay. Sentadilla. Subo. Voy acá. Abro lateral. Para aductores. Para cuadrices y para aductores. Para aductores. Para cuadrices. Voy aquí. Que me estoy viendo. Estoy pensando en otro. Ay, ay, ay. Ya, ya. Voy. Conexión. Vente músculo. Fierre lateral. Más mancho que los hombros. Voy a bajar. Hasta donde más pueda. ¿Sí? Siente ya la tensión. Subo controlado. Bajo. Subo controlado. Espalda recta. Con el peso que tenga. Vamos. Intente. La variante igual. Solamente que puedo bajar acá. Cortito. Sí. Aprieto cuadrices. Más cortito. Intente bajar donde más pueda para que sienta el trabajo. ¿Listo? Cuádrices. Aductores. La grasa es entre piernas. Vamos. Vamos a tu ritmo. Tres. Dos. Uno. Controlado. Abajo. Subo. Eso es. Uno. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Madre mía. Cuatro. Abajo. Cinco. No meta rodilla. Afuera. Afuera. Rodilla afuera. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Controlado. Controlado. Vamos. Nueve. Diez. Suéltame el peso. Setea el cortico allí. Abajo. Cortico. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Pies arriba. ¡Ay! Marra mía. Agarra su silla. Vamos. Quiero conexión. Vente músculo. No me hagan movimiento a los locos. Bajo. Siento el trabajo. Siento el trabajo. Voy aquí. Voy con una silla. Voy a subir. Voy a subir. Deja. 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 Deja acá primero. Voy a subir. Pierna derecha. Arriba. Bajo. Con esta misma pierna. Salga atrás. Subo con la derecha. Arriba de izquierda. Bajo. Salga atrás. Con el peso. O sin el peso. Como usted quiera. ¿Sí? Va a agarrar la variante. Variante. No subo si ya me da miedo. Voy atrás. Subo al frente. Y esa misma pierna. Esa sí la voy a subir. ¿Sí? En esta no voy a cambiar de pierna. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Vamos. A tu ritmo. Vamos. Que estoy viendo variante. Bienvenido. Que se conecta por primera vez. Listo. Tres. Dos. Y uno. Voy arriba. Pendiente con la silla. No se me va a caer. Arriba. Subo. Controlado. Bajo. Salgada. Subo. Bajo. Salgada. Dos. Arriba. Bájelo. Tres. Eso es. Cuatro. Abajo. Cinco. Arriba. Abajo. Seca. Arriba. Abajo. Siete. Madre mía. Arriba. Ocho. Nueve. Arriba. Diez. Cámbiame de pierna. Si estás viendo, lo estoy haciendo más controlado. Primero para dar confianza en el ejercicio. Y conexión mente músculo. Hágalo con peso o sin peso. Como se sienta más cómodo. Arriba. Me fui. Están llenas de arena. Ya me están preguntando. Arriba. Abajo. Arriba. Atrás. Eso es. Dos. Arriba. Tres. Vamos, vamos. Confianza en el ejercicio. Cuatro. Aprieta el glúteo. Fuerza en el cuadro. Cinco. Seis. Cuatro. Arriba. Siete. Ocho. Madre mía. Nueve. Última. Y diez. Ay, la, la. Recupero. Inhala y echado. Inhala y echado. Inhala y echado. ¡Ah! Madre mía. ¿Cómo se siente? Beli, sea presente. Vamos, vamos, vamos. Veinte segundos. Camine. No se me vaya a sentar. Muévase. Muévase de lado a lado. Diez segundos. Si noto, solamente son tres ejercicios. Bien hecho. Conexión mente músculo controlado. Nos fuimos, señores. Tres. A ver. Buenos días. Vamos a darle. Nos fuimos. Tres. Dos pulsaciones. Dos. Heel. A tu ritmo. Abajo. Doble. Subo. Uno. Abajo. Doble. Dos. Esfugo. Siguiente. Al suelo. Vamos. Cuando subo. Uno. Tres. Abajo. Cuatro. Eso es. No me bloquee rodillas. Cinco, acá abajo Seis Siete Madre mía Ocho Nueve Diez, eso es Vamos controlado Voy concentrada y ya subo Estás preparada Madre mía Juntos de pie en las generales Baja el choque en los hombros Y bajo, a tu ritmo Abajo, subo Dos, abajo Tres, aquí Tolo el bote Cuatro, para que me permita bajar más Cinco Seis Abajo Siete, abajo Ocho Nueve Y diez Suelto el peso Me quedo con tres o menos Abajo Beso Uno, dos Tres, cuatro Baja el gm Cinco, seis Siete Ocho Nueve Diez y cinco más Cinco, cuatro Tres Dos 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 Uno arriba Madre mía Voy con la silla Vamos Estoy contigo Solamente te dicen ejercicio Así que, vamos Manténlo a tu ritmo Está preparado Sube Recuerda Si te cuenta Abajo Con esta misma pierna Voy a subir Para no cambiar Dale a tu ritmo Señores El par de manos Tres Dos Uno Arriba Sube Subo Subo Bajo Cruzo Uno Arriba Dos Arriba Tres Cuatro Vamos, vamos, vamos No te pierdas Ay Me estoy subiendo Cinco Cinco Madre mía Otro Arriba Arriba Abajo Seis Vaya ya Me estoy haciendo equilibrio Siete Ahora sí Arriba Abajo Ocho Nueve Y diez Más Cámbame de pierna Vamos Chile Honduras Puerto Rico Brasil Subo Cambio Arriba Cambio Cambio De pierna Abajo Uno Eso es Dos Arriba Arriba Cámbame de pierna Tres Cuatro Cinco Tengo más equilibrio con esta pierna Seis Seis Tres Tres Bajo Siete Abajo Arriba Ocho Madre mía Vamos Conectivamente el músculo Nueve Y diez Tres En ese último me balanceé Ya retomé Arriba Arriba Cómo te sientes Madre mía Vamos Tatiana Angie Vamos a tu ritmo Recupero Madre mía Uff Ay la yay Ay la yay Amparo Gracias por las estrellas Vamos Manténlo a tu ritmo Gracias por compartir Últimas repeticiones ¿Ya está preparado? Madre mía Que yo la voy a hacer por parte ¡Ah! Eso es Vamos, vamos Diez segundos más No se me siente No se me siente No se me siente Camínenos Centradiva Dos de pulsaciones ¿Listo? Let's go A tu ritmo Que así puede Eso es Nos fuimos Tres Dos Uno Dos Que nos vuelve bien Suena el último Abajo Arriba Uno Bájalo Subo Dos Bajo Subo Tres Abajo Cuatro Madre mía Cinco Dos Seis Bájalo Siete Abajo Ocho ¡Ay! Madre mía Nueve Conectivamente mostró Diez Vamos Regalame de más abajo Contralada Dos Dos Son las últimas Y uno Madre mía Ese último subí sueldo ¡Ah! Sentadilla subo Voy a intentarlo con la liga Lo que pasa es que esta liga Se me reman a veces Pero Voy con sentadilla subo ¿Sí? Entonces otra mano Voy a agarrar un solo peso en realidad Pero más La voy a cambiar con este Que pesa bien ¡Ah! No he agarrado la barra todavía Listo Tres Dos Uno Quédate abajo Subo Uno Bajo lo más que puedas Arriba Dos Tres Cuatro Cuatro Arriba Cinco Subo Cuatro Seis Abajo Subo Siete Abajo Ocho Nueve Arriba Diez Vamos Tres Abajo Tres Bajo Dos Dos Abajo Uno Suelto el peso Pulsaciones Vamos Yo sé que quema ¿Sí? No piense eso no lo haga abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Dos 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 Uno 52 站 Madre mía Último Cuerto altina A veces odio las ligas Un pelo Alaltv Las ligas muy sufriendo extra más nada Vamo Te quedan las últimas Madre mía 102 lynx Si no ta mi respiración Le toman レkib Dis Mt Vamos control Inhalo, exhalo No se me pierde, vamos Esto es un poquito también, arriba Me preparo Ahí, ahí, ahí Tres, dos, uno Piso, arriba Eso, controlo Bajo, uno Este me falta Dos, madre mía Marilla Tres, apriete el último En este momento aquí, aprieto Y bajo Cuatro A tu ritmo Aprieto, bajo Cinco Aprieto Abajo Seis Aprieto Abajo Siete Vamos, no te me rindas No te me rindas A tu ritmo Si no aguantas Bájale el peso O te quedas con la garganta Siete Ocho Nueve Última 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 Y diez Madre mía Cambia la pierna Mira, te estoy viendo Vamos, vamos, vamos Cambia la pierna Arriba 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 Me queda la jultima Te estoy sufriendo Listo Súbelo Más quieto Bajo Vamos, subo Uno Más arriba Mira Vuelve Mejorando acá Dos Esa fue mejor Que la anterior Arriba Abajo Tres Vamos No te me rindas Súbelo Cuatro Arriba Cinco Vamos Vamos, vamos Estés jugando Vamos Seis Súbelo Son las últimas Son las últimas Siete Ocho Nueve Uno más Y diez Madre mía Me dolió hasta en el alma Pero Lo doblé Eso Llega Vamos Recupérese Inhalé 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 Para mí Creo que Al ser controlado Es más complicado Para mí ¿Sí? Porque es como Que el sufrimiento Se alarga Así suave Se regresa Suave Pero aquí Señores Hemos derrotado La primera ronda ¿Cómo te sientes? Inhalé Inhalé Vamos Inhalé Inhalé Vamos, vamos Tienes 30 segundos más Arriba Vamos con peso muerto Va a la anchura De los hombros A la anchura De los hombros Voy a bajar el peso Y subo No me voy a bajar Como si fuera una sentadilla No Bajo acá La cola la vengo atrás Me paga en recta No baje aquí Como si fuera una sentadilla No me flexione No Siente el trabajo En el quioquiler Y en glúteos Abajo Subo Bajo Subo Línea recta Listo Inhalé Exhalé Ya compartió Vámonos Segunda ronda Señores Madre mía Venezuela Chile Perú Honduras México Nos fuimos Tres Dos Uno No me flexione Vamos Abajo Eso es Saco con la hoja Arriba Uno Segunda ronda Arranjamos Dos Contra el método Tres Madre mía Cuatro Trabajo limpio Que vean En el unio Cinco Abajo Derechito Seis Siete Más bien La cae en atrás Ocho Contra la Nueve Y diez Eso es Voy con el Dejitros Agarra Su silla Nuevamente Yo lo voy a hacer Apoyando A la pared Utilice Su tapete Recuerda Utilizar El tapete El tapete Fue emocional Voy a hacer Dejitros Y adobro La camarada De chance Madre mía Te voy a Dejitros Vamos Yo voy a Comenzar Con este Peso Vamos Ya me Ruedo Vamos Agarre La pared El borde De la cama Lo que tenga Madre mía Yo siempre Desarmo esto Yo lo sé Pero no importa Vamos Si tienes Lica Puedes utilizarla ¿Sí? Voy a Apoyar aquí Mi espalda Espalda alta Y voy a Abajar Y subo Y aprieto Necesito que apriete El grupo Vamos a intentarlo Hoy Con talones ¿Sí? Déjenme Ruedo aquí En Instagram Que me corto Mucho Voy a Poner los talones Importante Este ejercicio Lo va a ayudar Mucho con los Luchos El talón ¿Sí? No lo voy a pegar Las piernas En el último Separo Talón ¿Sí? Abajo Aprieto No lo se puede Atrás Tiro al frente ¿Listo? Una variante Si le cuesta Mucho En el suelo En el tapete Y se pone La pesa Y sube ¿Sí? Una variante Madre mía Que descansa ya mucho Vamos Vamos Hay que explicar Hay gente nueva Arriba Tres Dos Uno Vamos con otro lado Subo Uno Abrieto Dos No me lajes Voy a entrar Cuidado el frente Tres Cuatro Miquelas Estén abriendo Un poquito más Abriendo los hombros Cinco Estoy apoyando Con el talón Se Abrieto Siete Ocho Controlado Nueve Y diez Voy a una pierna A una pierna Puedes subir acá Yo la voy a mantener Estelida ¿Listo? Bantenla estelida Si puedes Si no Arriba Como tú quieras Si te cuesta mucho La pierna abajo Apoye con el talón abajo Estelida Y subo ¿Sí? Tres Dos Uno No subimos Arriba Uno Dos Tres Arriba Cuatro Madre mía Cinco Vamos Vamos Arriba Seis Arriba Arriba Ocho Sube Nueve Madre mía Madre mía Que estoy sudando Como cochino Y diez Cambio de pierna Vamos Sepáralo un poquito más No me ponga el talón Cerca del hilo Allá Lejos Tres Dos Uno Son como una pierna Si está en el suelo Igualito Abajo Arriba Uno Dos Tres Cuatro No me hacen fuego atrás Vamos Vamos Cinco Arriba Seis Madre mía Siete Ocho Nueve Ay 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 Estoy sufriendo Diez Me quedo arriba Aprieto No me va en el duplo Aprieto arriba Abro y cierro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Me mantengo ahí ¿A cuánto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No me hagas mucho Siete Ocho Nueve Diez Abajo Ay Madre mía Parezco así una gelatina Ay Ay ¿Cómo te sientes arriba? Vamos Quería terminar la primera Arriba Arriba Estoy sudando como cocino señores Horarios de entrenamiento Ocho y media de la mañana 6 pm Vamos con la segunda serie Peso muerto Y lo demás Hidros Así que Conexión mente músculo Uno de los mejores ejercicios Para glúteos Redondear Levantar Fortalecer Unos glúteos fuertes Duro Es el que acabamos de hacer Así que Conexión mente músculo Vamos Que si puede Prepárese Arriba Peso muerto Nos fuimos señores Tres Diez segundos Vamos Vamos Ya descansa mucho Levántese Levántese Arriba 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 Peso muerto Arriba Arriba Subimos Eso Abajo Subo Uno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dos Abajo Tres Abajo Cuatro Madre mía Cinco Espaldas Arriba Saco Conexión Arriba Dos Se No me flexiones No me flexiones Siete Ocho Abajo Nueve Vamos Más Diez Regálate los papás Vamos Son para ti Abajo Dos Arriba Uno Uf Ay, ay, ay Voy con el de la silla Y dos Dos piernas Una pierna Y mantengo Madre mía Que comience la dieta Ay, ay, ay Ay, ay Vamos Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Yo le voy a meter una liga acá Voy a ir jugando con el peso Lo voy a ir comentando Lo voy a ir quitando Vamos No te me rindas Te estoy viendo Vamos, vamos A tu ritmo Que así se puede Recuerda Si no puedes ir en la silla Me acuerdo Sigue en el tapete Y hago lo mismo Tres Dos Y uno Bajo Subo Uno Aprieto Subo Dos Tres Controlado Hago con una pausa Cuatro Dos segundos Bajo Arriba Cinco Dos segundos Bajo Subo Seis Dos segundos Bajo Siete Ocho Arriba Nueve Diez Dos Dos Uno Madre mía Con una pierna Vamos Inténtelo Dale Si no puedes Ponga la pierna estirada En punta del talón Bajo Aprieto Listo Tres Dos Uno Nos fuimos A tu ritmo Bajo Subo Uno Subo Dos Arriba Tres Cuatro Madre mía Cinco Vamos Vamos No da la ventola Con toda Vamos 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 Seis Arriba Siete Ocho Yo soy mi propio reto Repítelo 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 Ven contigo Nueve Diez Cámbale la pierna arriba Uno Sube Dos Dos Tres Cuatro Cinco Sube Seis Vamos 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 Arriba Siete Sube Ocho Nueve Diez Madre mía Mantengo arriba Aprende el bloqueo Abre el izquierdo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Más Dos Uno Me quedo arriba Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Abajo Madre mía Vamos Recupérese Inhala Y escane En este momento Usted me dice Adriana Levántate Madre mía Que alguien me ayude Necesito agua Que se me doy Vamos 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 a tu ritmo Horario de entrenamiento Ocho y media de la mañana Seis pm Oigan Compartan el envío No sean así Vamos Vamos Recuerde que estamos En la recta final De un millón Dios mío Este millón Ha sido más sufrido Pero más sufrido Aquí donde la gente Más le está dando Probe de entrenar O donde Nos pega Así que Vamos Suelte todo Yo soy mi propio reto Me quedan las últimas repeticiones Tomo agüita Y me voy Le estoy dando aproximadamente Un minuto Si mientras hablo Mientras me levanto Pasa un minuto Señor Así que arriba Vamos con la última Arriba 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 Eso es Gracias por compartir Listo Le voy a cambiar la música Y todo Madre mía Esta es Que salga el verdugo Este es como el verdugo Para mí Madre mía Voy con la maligrencia Para mí Así que No me hagas sola Están conmigo Diez Nueve Ocho Saqué aquí al verdugo La barra de Veinte kilos Cuarenta libras Así que Te estoy viendo Está sufriendo Yo también Y me voy a meter más peso Así que vamos Dale con más Listo Madre mía Tres Esta barra se mueve Porque está Uno se me hizo Dos Y uno Voy a recoger La rimeo Me fui Abajo Uno Eso es Con tres Dos Abajo Tres Abajo Vamos Cuatro Espalda recta Danza la cadera Cinco Vamos Seis Siete Conexión Mantiendo Ocho Tú puedes Tú puedes Nueve Yo soy mi propio Reto abajo Diez No te quejes No te quejes Vamos Vamos Algo Dos Algo Y uno Madre mía Eso es Ya salí de eso Pero vamos con la otra Vamos A tu ritmo Si puedes Nos queda solamente En de las sillas Y tross Y terminamos Vamos A tu ritmo Si puedes Vale Ya ¿Está usted preparado? Si la respuesta es no 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 Vamos 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 Voy con mi verdugo ahí El peso extra para el final Vamos Verónica Marjorie Fabiola Tadis Si puedes Da lo mejor Da lo mejor Es para ti Es para ti Ay Vamos Dime chance Dime chance Mi colojo está ahora aquí encima Eso Ya la tengo Ya la tengo Me preparo Me estoy tomando mi tiempo Porque yo sé que voy a sufrir aquí A lo que hago que queda Voy arriba Listo Los cuidos Lo mejor Si Tres Dos Uno Bajo Subo Bien Uno Arriba Dos Tres Cuatro Apriete el último Cinco Uno Seis Pues si usted se quiere quedar Plano Chato No va a estar esto No está sufriendo ¿Por qué está sufriendo? Pero si quiere un flujo fuerte Ven conmigo Cinco Cinco Dale 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 Seis Dije Alguna de abajo Donde todo se cae Así que Trabajo con mi futuro ¡Wow! Siete Madre mía Ocho Nueve Madre mía Diez De esta Mete el cinto más Vamos Cinco Cinco Bajo Inversión para tu cuerpo Cuatro Tres Que me quema Me quema Me quema Me quema Me quema Dos Uno Madre mía Dos segundos Uno Dos segundos Una pierna Listo Voy intentarlo con este peso Si no lo suelto Vamos Si puede En este momento Voy a poner el cinto En abajo Tres Dos Uno Cinco Me quema Me quema Un Uno Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No te va No te va Ocho Nueve Diez Uno Dos Arriba Cámbiame de pierna Sube Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Mire Madre mía Necesito diez segundos Ya Me queda uno Abre y cierre Y sostengo Tres Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Sontan arriba Abre y cierre Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Que no me hagan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Sontan ahí Vamos Arriba Eso Arriba Sontan Uno Madre mía Que no me queda Bien Bien Vamos Tres Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos 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 Uno Madre mía Bebe chance Necesito que cambie Eso Yo terminé Que me vale la larga Una No Las dos Arriba Madre mía A ver ¿Quién sigue conmigo? ¿Quién sigue conmigo? Temble Sufrí Estoy sudando Como puerco Señores Pero Toda esta semana Ha sido Ha sido dura Sí Pero También ha venido reto Así que Le tengo reto Señores Nos estamos muriendo Y vamos con reto Sí Porque Ahí es donde Usted saca El extra Y se Se demuestra Estén mismo Que si fue Que es capaz Así que No lo piense Levanta 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 Nos quedan Siete minutos Para terminar La verdad Agarra el hueso No tan fuerte Más liviano Vamos a tenerse acá Arriba Con equilibrio Las piernas Le van a temblar Yo lo sé Equilibrio Va a cruzar Ya me acuerdo Va a cruzar Va a cruzar Estamos listos Vamos Te reto Te reto Píquese allí Que usted diga ¿Qué? Me vamos a retar Yo lo voy a intentar Vamos Tienes que intentarlo Me voy a tener Me voy a tener aquí arriba Voy a cruzar Listo Voy a hacer Diez para el lado Diez para el otro lado Con una pierna arriba Luego cambio de pierna Madre mía Arriba Vamos con el reto Vamos, vamos, vamos Si te cuesta Voy a hacer Bajo 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 Si Pero ahí es mantenerlo arriba Te doy una variante Por si eres principiante Y lo quieres intentar Subo y bajo Vamos Vamos, vamos Adriana Para que son los retos Son parte también del entrenamiento Pero es como El extra Si lo que nos va a sacar De la zona de confort Nos fuimos Tres Dos Uno Arriba Toma equilibrio Ay, mamá Me fui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Madre Vamos Que el cuadro dice Ema Ema No se me vaya Haga el reto Haga el reto Yo estoy haciendo parte de la rutina Cada vez más Poco a poco Subo Y me voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No se me vaya No se me vaya Nueve Diez Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso es Madre mía Hoy desordené todo Todo lo que tenía aquí Vamos Prevárese Retro terminado Vamos por el segundo Agarra su tapete Ya trabajo allí Equilibrio Coordinación Vamos Médito Bolivia Odura Sé que tienen cosas que hacer señores Pero solamente una hora No quedan cuatro minuticos Vamos a terminar acá Voy a hacer patada de glúteo En tapete Posición cuadrada Voy a subir Voy a subir Voy a subir Si a usted le cuesta Voy a mantenerse de pies Subo 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 Listo No me atreven la espalda No Mantengo espalda recta Y el trabajo con el glúteo Listo Te estoy viendo Que no tienes excusa Vamos con el segundo reto Y ya Terminamos ¿Cuántas voy a hacer? Vamos a hacer 50 en cada pierna Va a quemar muchísimo Pero que lo puede mantener Listo No Tres Dos Uno Si quiere Y si puede No es obligatorio Pero voy a terminar de bombardear allí Mi glúteo Contraigo el tome Pala recta Muy fuerte Uno Dos Arriba Tres Cuatro Cinco Uno Seis Eso es Siete Vamos Ocho Nueve Diez Vamos Once Doce Trece Catorce Eso Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Pone Yo me que concluyo Decinueve Veinte Vamos Pensando en su último Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco 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 ocho, siete seis cinco cuatro tres dos uno cambio de pierna, creo que si le bajé a diez vamos, arriba uno dos tres, creo que iba por treinta y le bajé a veinte diez, madre ya estoy loca cuatro, cinco y que me duele, seis siete, arriba ocho, nueve diez once doce, trece y a doce quince dieciséis diecisiete, dieciocho madre ya, diecinueve, esta que mamá veinte, vamos, vamos, vamos veintiuno, arriba veintidós, veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta veintiuno hasta la pierna dos tres cuatro cinco seis madre mía siete ocho nueve diez última tres diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno madre mía madre mía vaya vaya en esta pierna le confieso que me perdí ya no sé si hice idea de realmente cincuenta yo creo que sí pero me perdí inhalo y exhalo hemos terminado eso jueves derrotado si se pudo se logró sufrir como nunca hoy en esta rutina madre mía vamos a estirar allí mismo en el tapete tengo un desastre aquí yo hoy pero no importa yo recobrita sí vamos a estirar rodillas al recho eso es madre mía eso es señores ya les puedo decir adiós a este jueves hemos terminado con dos eso es te calicito madre mía y arriba me perdí contando porque por un momento se me vino el malo a la cabeza y me perdí por eso no debe mantener conexión en este juicio allí yo falle si usted contó bien no hay problema yo me quedé con la duda pero no pasa nada vamos a hablar eso es lleva el pecho madre mía yo pasé todo fuera vamos que ya ya terminaste cruzo pierna lleva el pecho eso es Dios mío si usted estoy sudando como cuerpo como cochillito arriba voy a escuchar eso me dolió en el alma es el último reto yo voy a practicar más flexibilidad supone que debería llegar a más pero bueno por lo menos la bastante agarré a punta de pie redondeo mi espalda pero no esforzó la zona lumbar lo logramos vamos cambia madre mía esta semana ha sido rojo yo lo sé ya la semana que viene hacemos algunos cambios si no se preocupe vamos te felicito eres un eres una guerrera eres un guerrero yo soy mi propio reto señores abro yo pasé todo eso terminé de super despeinada pero aquí vamos con toda la actitud excelente voy a jugar afuera luego inhalo y exhalo y ya terminamos terminamos madre mía me pasé por tres minutos arriba inhalo y exhalo me quiebra la piernita exhalo inhalo exhalo inhalo grande suelto suelto sacudo voy a subir suave esta vez esta oportunidad suave 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 señores mueve se rompaba ¿cómo le fue? cuénteme sufrió tanto como yo gracias una vez más por entrenar conmigo ya esta semana es la última semana de este mes me gusta cerrar el mes así con toda con algunos retos que nos que nos ponga a sufrir que nos saca de la zona de confort si porque es su cerebro su cuerpo se dice ay aquí estoy cómoda con este peso pero sale Adriana y le dice no no es momento de que le metas algo extra que te haga sufrir un poquito más que mantenga la técnica pero que te haga sufrir un poquito más y allí sacamos que si somos capaces de dar lo mejor y dar el extra si de verdad estoy muy agradecida son 7 meses wow que he aprendido mucho y es donde he tenido más disciplina usted no lo puede creer pero estos 7 meses es donde he tenido más disciplina mañana y tarde entrenando con usted horario de entrenamiento para el que nos vea allí por primera vez 8 y media de la mañana y 6 pm hora Colombia 8 y media de la mañana 6 pm hora Colombia estamos de lunes a sábado si de lunes a sábado me tengo que ir ya son las 9 y 35 le quité 5 minutitos más pero valió la pena yo soy mi propio reto nos fuimos y choque virtual eso nos vemos a las 6 y 9 señores madre mía que quedemos